Arranca la Jornada de Empleo 2019, donde cientos de ciudadanos de la capital yucateca se dieron cita en busca de una oportunidad laboral. Reunidos en la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, aspirantes para algún nuevo puesto de trabajo, enfatizaron su agradecimiento a la actual administración que encabeza Renan Barrera, por esta iniciativa que busca generar fuentes de trabajo para los habitantes de la ciudad de Mérida. Pero veo muy interesante porque pues en esta ocasión están varias empresas en el mismo lugar y eso facilita en vez de ir a buscar trabajo en varios lugares, pues aquí ya te puedes dar un apoyo. Son bastante accesibles para, por ejemplo, jóvenes como nosotros que están en busca de un empleo y es mucho más fácil para ellos, ¿no? Porque hay varias empresas aquí presentes y es mucho más fácil el acceso a cualquiera de ellas. Con imágenes de Daniel Martínez, presentó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.